La transmisión es la información obtenida por el Grupo de Exploración e Investigación sobre el terreno en el recientemente visitado planeta 010903. Con los datos recogidos podemos formarnos una idea global, aunque muy básica, acerca de sus habitantes. Se han hallado cinco razas principales que se diferencian fácilmente a primera vista por su tonalidad. La raza de color gris es a todas luces la más abundante. En cualquier caso, no existen dos individuos iguales. Dentro de la gran mayoría, unos pocos individuos, menos del 0,1%, sobresalen por su especial belleza o su originalidad. Estos ejemplares son seleccionados para su estudio y recuerdo. De cualquier forma, sin que se perciba a ojos vista, el agua y el viento erosionan lenta pero inexorablemente a cada individuo hasta que termina reducido a polvo. La población vive amontonada y mezclada sin rigor aparente. La sociedad actual, que parece desordenada y basada en el contacto aleatorio, es paradójicamente muy tranquila. No se encuentran órganos definidos de gobierno, pues no parece haber ninguna decisión que tomar. Su religión es el silencio. Es posible que hayan desarrollado alguna forma de comunicación no verbal que aún desconocemos, pero parece más probable que no necesiten comunicarse. No se ha descrito ninguna manifestación de interés hacia su entorno. Con el paso del tiempo, cada individuo parece haberse ido encerrando en sí mismo hasta llegar al nivel de despreocupación total que ahora presentan todos. No comienzan nunca un movimiento por voluntad propia. Es preciso empujarlos de alguna forma. Cuando el impulso cesa, se dejan solo llevar por la inercia hasta detenerse de nuevo. Sus emociones, si en algún momento las tuvieron, se han endurecido hasta el extremo. Se cree que en el futuro esta civilización quedará totalmente sumergida por el agua hasta su desintegración completa. Aún después, debido a un previsible aumento de la temperatura, el océano se secará. Y el planeta, convertido en polvo él también, volverá a diseminarse en el espacio. Transmisión terminada. Transmisión titula.